Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong instruye a la Comisión Nacional de Seguridad apoyar a gobiernos estatales y locales a atender los actos vandálicos. Secretario de Gobierno mexiquense José Manzur anuncia que se reforzará la seguridad con 1.500 elementos, principalmente en los municipios de Catepec, Tecámac y Acolman, considerados aún como focos rojos. Saqueos en la ciudad y el Estado de México dejan un policía muerto y 225 civiles detenidos. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reporta 250 tiendas saqueadas en su totalidad. Ahora los combustibles reflejarán su precio real, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Mid. Dice que de mantenerse el subsidio se tendrían que quitar recursos para infraestructura. Grupo Gasolinero G500 mantiene 100 estaciones cerradas, principalmente en el Estado de México y acuerda con la Secretaría de Energía y Pemex preservar el abasto normal en los puntos de venta activos. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprueba el derecho a la eutanasia bajo el término etimológico muerte digna. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.